Bueno señores, vamos a continuar con el desarrollo de estos 60 minutos con Omar y debo decirle que me gustó mucho una declaración que dio en el día de hoy para que ustedes vean que esto nunca yo tengo obsesión contra nadie que yo critico actuaciones, hechos y que cuando las personas actúan de una forma correcta que uno entiende que es correcta, uno entonces no tiene ningún inconveniente reconocer Buenas tardes Omar, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias, un placer Robert Bonelli ¡Oh! El gran Robert Bonelli, qué placer hermano, Robert Un saludo hermano Omar, dígame Te voy a hacer una pregunta y un comentario al mismo tiempo Yo sé que tú eres una persona que eres muy consciente y muy capacitado en tu área Gracias hermano Pero en este caso voy a hablar de un colega tuyo Un colega tuyo que hizo un programa y no investigó la situación de ambas partes antes de sacar su conclusión y producir un programa atacando a una institución simplemente porque escuchó una sola parte Yo entiendo que un periodista con capacidad que se llame ser periodista cuando va a sacar una conclusión de un tema tiene que escuchar a ambas partes Claro que sí, claro Pero al contrario se convierte en un chantaje Claro que sí, claro Porque tú puedes pensar como ha afectado cualquier cosa de ese comentario que hace ese señor O sea, yo no puedo hacer una investigación de un solo lado No, no Y tomar una conclusión Pero además Robert, para reforzar lo que tú dices Hay lo que se llama el derecho a réplica O sea, si yo aquí por coincidencia hago un comentario Afectar a una persona Yo tengo que darle el derecho que esa persona venga y se defiende Y emita su opinión sobre el tema Y si una persona que me llama acusando a otra persona de algo La otra persona que es acusada tiene el mismo derecho de venir aquí y defenderse Eso es así Sí, eso es una posición Pero un periodista con objetivo Un periodista que se llame ser periodista Para tomar una decisión de hablar de un caso Porque te llegó a ti un caso Ni siquiera es un caso que él tiene conocimiento pleno Porque es una interioridad de una empresa Tú tienes que hacer una investigación en ambas partes Claro, claro Para poder emitir un juicio de valor Porque de lo contrario Se convierte, voy a irte repito En un chantaje Sabemos que el tipo es un chantajista también Pero no importa Porque tampoco a una empresa de esa magnitud le va a hacer daño Tú sabes A pesar de que ni él ni su familia pagó nunca un peso en esa empresa Mira, yo no... Después tú y yo hablamos Después tú y yo hablamos Llámame Robert Luego para que me explique Mira, yo no sé... No dejes de hacerlo Robert Bueno, yo te voy a llamar Este es tu número Déjame... Este... Grabar el número de Robert Para yo entonces Si no me llama Yo llamarlo Yo le voy a explicar algo Respecto a eso Yo Casualmente Esta Esta semana ayer Hablaba Con una persona En el taller Está ahí De testigo El taller de Pablito Ahí en la Villa Olímpica Casualmente Una persona Un amigo Seguidor de este programa Que me decía algo De una institución Y de una persona Allá donde Pablito Yo fui a llevar el vehículo mío Y yo le decía a esa persona Casualmente eso mismo que dice Robert, mira El problema es Y ahí está Pablito en la Villa Que es testigo porque Pablito en todo momento Me dio la razón a mí Me dio la razón Y... Y entendió la explicación Que yo le decía Porque yo le decía Oigan señores A diario A uno como comunicador Gente Le dan informaciones Sobre determinados temas Que yo si no tengo la prueba Si yo no tengo la prueba Porque esto es un problema De prueba No que alguien Puede ser de la mejor buena fe Me diga a mí Mira mamá Tal cosa, tal cosa No, yo no puedo eso Yo siempre lo he dicho aquí Incluso He puesto el ejemplo De cómo el periódico hoy Un periódico de tanto prestigio Tuvo que retractarse Casualmente Cuando aquí hubo una huelga Muy fuerte Aquella famosa huelga Y el periódico hoy Se llevó Cayó en una trampa Se llevó de una información Que pusieron en las redes sociales Que yo siempre he dicho Que esas redes Usted tiene que verlo Con pinza Las cosas que se publican ahí Y que yo La mayoría de las cosas Que se publican en las redes No le doy crédito No le doy crédito Entonces El periódico hoy publicó Que aquí había tanques de guerra Porque en las redes Dibujaron Porque en las redes Usted sabe que dibujan todo Dibujaron que aquí había tanques de guerra En la huelga Y el ministro de defensa Dijo que eso era mentira Que aquí en ningún momento Y que si quería que viniera y comprobara Y que buscara a los ciudadanos de aquí Que eso no fue así Y el periódico ciertamente Tuvo que retratarse Y pedir disculpas Y en comunicación Eso es lo peor Una vez Yo estoy haciendo un comentario aquí Y mando a una pausa Cuando mando a una pausa A un general muy amigo mío General de la policía Oigan esto señores Parece que lo cogieron en su buena fe Le dieron una información Pero yo Que cada día estoy aprendiendo más esto Que cada día estoy más bronco aquí Para que no me sorprendan Ni me cojan en mi buena fe El general me llama Fuera del aire Y me dice que en ese momento Habían asaltado un cuartel En San José de la Mata Y que habían matado un policía Y yo le digo General yo estoy viendo A través del celular Los diferentes periódicos Y esa información no está Yo no puedo aventurarme Le dije yo a una persona De mi alta estima Y respeto Y yo le dije que no Que yo no podía hablar de eso Porque yo no tenía esa prueba Y que resultó Resultó que fue mentira General lo cogieron en su buena fe No hubo tal asalto Ni mataron ningún policía En San José de la Mata Entonces en estos medios Yo por lo menos Yo respeto Y que bueno que Robert No dio el nombre del comunicador Porque ya eso no me compete A mí juzgar a nadie Cada quien es dueño De sus actos Y responsable De lo que dice Yo no estoy aquí Para decir si fulanito es esto Eso ya es cuestión De la población A través de la conducta De cada quien Yo a diario recibo Informaciones de todo tipo La gente no tiene idea A veces la presión Y yo no puedo Porque es que Es que yo no quiero ser Dementido Que diga Mira Omar Tú dijiste esto Y eso es mentira Yo no quiero eso Porque eso es muy delicado Señores Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No Omar Si un placer Gracias Omar Mira lo que está pasando Que a Kirinito Contrataron una tortuga Para traerlo Usted sabe Lo que se va a durar Es para llegar Es así Así es Es fuerte eso Entonces Volviendo Gracias Volviendo A A lo de Robert Si aquí hay mucha gente Metida en la comunicación Tanto aquí en San Francisco De Macorís Como En la capital Y otros litorales Que chantajean Aquí hay mucha chantajita Aquí hay gente Incluso Que si una empresa No le da un anuncio Comienza a acabar Con esa empresa Oye Yo soy poco Buscador de anuncios La mayoría de los anuncios Que yo tengo Me llegan Porque yo soy malo Buscando anuncios Pero la poca vez Yo he ido donde gente Buscando anuncios Y no me han dado Y no me han dado el anuncio Y he seguido siendo amigo De esa gente Yo no puedo Porque una gente No me dé un anuncio Comienza a acabar Que hay gente Que si van y solicitan Un anuncio A una empresa Comienzan a atacar De esa empresa Yo no puedo hacer eso ¿Por qué? Porque eso está opción De la persona O un político Si un político No le da una ayuda Algo que ellos soliciten O un anuncio Esa gente acaba No Eso está opción De esa gente Y miren Yo conozco muchos casos Aquí hay gente Que le han sacado beneficio A los chantajes Y yo soy testigo presencial Buena tarde Buena tarde Omar Sí buena Un placer Sobre eso Que usted dice Los anuncios Lo que pasa Que está bueno No es fuerza Y su programa Tiene una calidad De más alto nivel Usted no tiene necesidad De salir a la calle A buscar Porque ellos llegan solo Así es Muchas gracias Entonces Y así mismo es Así mismo es Entonces Miren En las redes sociales Yo conozco un caso De una persona Que criticaba A un funcionario Duramente criticaba A ese funcionario Duramente criticaba A ese funcionario Ese funcionario En cierto modo Me guarda respeto Me guarda respeto a mí Me guarda respeto La persona Tenía algo Que ese funcionario No sé Por lo que fuera En Le había quitado Me buscó Para que una persona Que yo le agradezco Mucho Intervino Y bueno Yo le voy a decir Lo siguiente Esa persona Que escribe mucho En las redes sociales Desde que le resolvieron Desde que le resolvieron Ese problema Dejó de atacar A ese funcionario Desde que ese funcionario Le resolvió ese problema Dejó de atacarlo Y después Y después de esa misma persona Comenzó a atacar Otra persona Funcionaria Y nos lo está atacando Ya Porque se dice Que Le dieron un dinero Porque él En una campaña Había Bueno Una cosa Real Entonces Eso es real Aquí Eso es real La gente Y muchas veces Usted ve que atacan Una persona Así De manera Excesiva Y buscan Lo que hay detrás Desde que le resuelven Esa persona Se queda callado Y aquí Hay mucha gente Que se dedican a eso En medio de comunicación Y en las redes sociales Para que estemos claros En eso Y yo sé Por qué lo digo Por cosas que yo he visto Por cosas que yo he visto Buena tarde Buena tarde Te habla tu guardia El mario amigo El gran castulito Caramba Qué personaje Qué personaje Pero no me diga Que es el gordo Amigo mío Que compartía conmigo Y me había trago Y que era compañero De Pedro Esteban No me diga eso Que era ese ¿Cómo es? No me lo diga Hay uno ahí Yo no voy Tú me entiendes No me lo diga Después yo te digo Personal Ok Tú me debes Una cita Esta noche Así que Hermano querido En mi alma Cuídate mucho Este castulito De la ley Miren Este No Y ese caso Lo conocen mucha gente Que no Es público Pero lo conocen Dos o tres gente De ese amigo mío O sea aquí Aquí hay gente Miren Y hay otro Que tiene una página Que acababa Otro funcionario Acabado Y yo le dije A los amigos míos Porque que yo conozco Este medio Ustedes ven Ese fulano Busquenlo Que se busca Esto Esto Y esto Y esto Y le pusieron Una cosa Y el tipo Porque que es así Entonces Mucha gente Se dejan embobar Aquí Aquí hay gente Incluso que cobran En varios sitios De instituciones Del estado Y Una cosa Que hay que conocer Esto señores Buena noche Buena Buena ¿Cómo está Omar? Bien Leocadio Bien hermano Mira Omar Hay muchísimos Comunicadores Que se prestan Para chantajear A la persona Sí, sí, sí Claro Claro Pero yo puedo estar Equivocado Pero eso depende Del criterio Del personaje Si es una persona Con criterio Que por lo menos Tenga vergüenza No comete Esos errores No Imposible Porque por ejemplo Si yo te digo A tío Omar Pero si tú Pero tú no lo puedes Decir Tú debes hablar Con Gabin Primero Claro Claro Para sopesar Claro Las palabras Claro Eso es así Pues muchas gracias Gracias a ti Leocadio Miren Y hoy es viernes Hoy es viernes Hoy es viernes Leocadio es una maravilla Miren señores Aquí se dañan reputaciones Alegremente Una gente se inventa Cualquier cosa De fulano Hay fulano esto Así alegremente Yo no puedo eso Yo no puedo eso Buena tarde Buena Buena Omar Mira Omar Ramón hermano Que placer Tranquilo quieto En el día de hoy Brigada de INAPA Estuvieron trabajando Al asunto De los problemas Del acueducto En La Peña Esperamos que En la menor brevedad Posible Ya se establezca Ese servicio Fue la información Que se me dio En otro tenor Terminó con éxito El programa Que desarrolló La Junta Municipal La Peña Y Obra Pública Se atendieron Doscientas cuarenta y nueve personas Ay que bueno Doscientas veintinueve personas Solicitaron La licencia Por primera vez Carnet de aprendizaje Dieciocho renovaron Y dos se quemaron Gracias a Dios Todos un éxito Que bueno Mira tú sabes que hoy Juan Ramón Hasta un gran amigo Abogado Vladimir Mercedes Para un sobrino de él Me llamó Que si todavía hoy Yo le dije Que si que hasta las cuatro Iban a estar hoy Y él quería Para ese sobrino Me llamó hoy justamente Y aprovecho y le envío Un saludo a Vladimir Que no se pierde Este programa nunca Adelante Buenas tardes Tomás Si Que tú te puedes decir Sobre el supuesto fraude Que hubo Anderlo Muné Que información A usted le ha llegado Respecto a eso Ayer yo A nosotros Al pueblo Que es lo que sucede No ayer yo Ayer yo le hablé de eso Claro que si Y recibí Varias llamadas Aquí de gente Que fueron estafados O que O que Están haciendo una auditoría Pero eso tiene Mucho tiempo Entonces Después que yo salí De aquí señores Del programa Me llamaron Siete personas Que muchos no quisieron Que le dieran su nombre Y eso se respeta Miren Una persona Que fue lo que más Me conmovió Porque me dijo Miro ma Está viendo este programa Porque no se lo pierde Me dijo Me llamó Y me dijo Miro ma Yo tengo 87 años Y soy diabético Y yo vendí una casita Por 600 mil pesos Y pico 600 mil y pico Es peso Y más 200 mil Que yo tenía Hice 800 mil y pico Es peso Y lo metí ahí Para mi medicina Porque tiene Me dijo su hija Que ya es médica Otro hijo Que esté estudiando Me parece que economía Y él me dijo Esto Pero fue hasta Hasta Como digo Él fue hasta Hasta conforme Porque dijo Yo no quiero Coger pique Ni nada Porque entonces me muero Y entonces es peor Ellos tiraron Un comunicado Un comunicado Sin firmar Donde dicen Que están haciendo Una auditoría Y que admiten Que hubo Un fraude Financiero Colosal Vamos a presentarle Un amigo Gutiérrez Que fui y lo visité El certificado Que él tiene Que lo acredita Que él tiene 6 millones y medio Mírenlo ahí 6 millones y medio Leo Gutiérrez Que vive en la José Reyes Mírenlo ahí 6 millones y medio Y así hay Cientos de personas Gente que tienen Un millón 2 millones Gente que tienen 30 millones Gente que tienen 40 millones Miren ahí el recibo De él Y lo que le enviaron Fue una carta De modo que Mírenlo ahí Leonardo Díaz Gutiérrez Él tiene ese dinero ahí Entonces imagínense Ustedes Dicen que todo Él es diabético Pero también Todos sus ahorros De toda su vida Es un caso Miren penoso Tenemos una llamada Buena tarde Buena Omar Sí ¿Cómo tú estás? Bien mi amor ¿Cómo tú estás? Bien ¿Tú crees que ese comunicado Que mandaron Que según tú dices Que mandaron Sin firmar Tiene validez Tiene credibilidad No, no Es una vaina Que tú no la firmes Tú no puedes afirmar Que tú Tú me entiendes Que está dando Ellos tiraron Un comunicado Eso es verdad Lo que pasa Es que Omar Pero por Es Pero Omar Usa la lógica Usa la lógica Si ellos lo firman Están dando la cara Ah, sí Pero si lo mandan Sin firmar Eso lo mando Hasta yo misma Lo hago Y lo mando Ay, sí Es verdad ¿Entiendes? Es verdad Entonces Omar Y oye Te voy a decir una cosa Eso tiene varios meses Que ahora Ya llegó a tope Ya llegó a los últimos Tiene uno, dos, tres meses Ese problema Eso andaba en el tapete Lo que pasa Es que la gente No lo creía mucho Porque una Una empresa Como tú ves De ciento y cuatro años Y la gente no pensó nunca Entonces Ese es el problema Ese comunicado Eso lo podía mandar Cualquiera Porque si no está firmado Por lo representante De esa compañía No tiene validez Cuídate mucho Gracias mi amor Si eso es así Y miren Yo le voy a decir Esto Cuando yo estuve Viviendo en la capital Está bien Ángel Ya Ahí está bien Yo conocí a Ricardo Muné Vamos a decir No fuimos amigos Pero Ricardo Un muchacho Hijo de viejo Muné Un muchacho Joven Humilde Ese tipo Ese tipo Es tan sencillo Que nadie cree Que podía Haber una fortuna Tan grande Un muchacho sencillo Ricardo Muné Llegamos a estar juntos Mil veces Porque participábamos En una actividad Juntos Y Miren Cualquier baboso De estos que tiene Dos pesos Cualquier baboso De estos que tiene Dos pesos aquí Priva 45 mil veces Más que Ricardo Muné Un tipo sencillo Y Coño Uno a veces No entiende Las cosas de la vida Me da pena Pues Ricardo Que lo conocí Lo traté Lo traté Y sé Y sé que es un tipo Incapaz Pero uno Esto Oye Hay cosas Que son Terribles Que la gente Cambia O sea Yo no sé Ni qué decir Porque Estoy hablando De una persona Que yo lo traté El hijo De viejo Muné Ricardo Muné Había un muchacho Que trabajaba ahí En Muné Que tenía mucho tiempo Que me decía Oye Cuando Ricardo Viene Pregunta por ti Omar Después que yo Me mudé Para acá Muchacho Sumamente sencillo Que yo Sinceramente Estoy sorprendido Con eso Y me da pena Me da pena Que Ricardo Y su familia Se vean En una situación Como esta Tan difícil Buena tarde Buena tarde Omar Si Ciertamente Eso que usted dice Si ellos no hubiesen Resolver No estarían dando La cara Y además La gente Debe tener paciencia Porque ellos En ningún momento Han dicho Que no van a pagar Solo están pidiendo Tiempo Y eso es Algo lógico No ellos no han dicho Que no van a pagar Ellos han dicho Que van a pagar Lo que pasa Que la gente Ciertamente Se desespera Eso es así Si eso es verdad Miren señores Un juez En México Ordenó El apresamiento Del jefe De PECMED Que es petróleo Mexicano Por el caso De Odebrecht Un todo El ex director El ex director O sea que allí No hay vacasas grandes O es aquí Que quiere El procurador Y el gobierno De Danilo Medina Ocultar El todopoderoso Míralo ahí Juez Ordena Mírenlo ahí Para que no crean Que es una cosa De Omar Es director De petróleo Mexicano Por el caso De Odebrecht Mírenlo ahí Buena tarde Buena Omar ¿Cómo está usted? Bien bien Gracias Un placer Oye Yo tuve Hoy conversación Con un muchacho Que trabaja En el sector De MUNED Si Y le dijeron Que ellos Van a pagar Los intereses De los dos Tres meses Que le van a El capital Lo van a pagar El que quiere Dejarlo Lo va a dejar Pero Ellos están Haciendo una Auditoría Porque esto Se lleva tiempo Y le dijeron Que le dieron Dos meses Bueno pues Ya Los que tienen Dinero ahí Tienen que esperar De todas maneras Porque ¿Y qué van a hacer? Pues Omar Yo soy de los 87 años ¿A ustedes De los 87 años? Ay caramba Ay caramba Si Si pero No no Porque si me muero Peor Yo no tenía Nada Y si me muero Peor Si se muere Peor O sea No coja pique No coja pique Coja los suaves Porque Oiga Ya ustedes Y esto si lo voy a decir Los que tienen Dinero ahí Todos están a merced De lo que esa gente Quiera Yo tengo En ellos Yo tengo En ellos Bueno pues mire que bien Mire que bien No confío mucho En el Pinar Yo sé que el Pinar No tiene culpa de eso Que haya otra gente Denle en el beneficio De la duda Denle en el tiempo suficiente No no Yo no he ido por allá Por eso Tú oye Porque yo no soy De lo que ando hablando Pues caballanes Pues está bien Muchísimas gracias Ok Buenas tardes Buenas tardes Igual Buenas por el canal Bueno señores Llegamos Gracias A la junta distrital De la peña La junta distrital De la peña Ustedes vieron Lo exitoso Que fue El operativo El operativo De licencia Que hubo en la peña Y Los trabajos De Inapa También Comedor y cafetería Mikey de la Cruz Comedor y cafetería Mikey de la Cruz Eh Doctor Edgar Peralta Johnny Aquí tenemos al primo Carlos Buenas tardes primo Primo ¿Cómo está usted? Bien bien Gracias Un placer Un saludo Para usted Te salgo Usted querido Igual Primo Dije 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 Danilito No va Esta noche Dije De la verdad Hay muchas especulaciones Vamos a esperar Que Que hable Aquí se ha Humora mucho Yo la cosa La creo Cuando la veo Y ya Madanilo Que ha dado Tanta promesa De que va a hablar Que era en marzo Después en marzo Que era en junio Ya estamos en julio Vamos a esperar Que hable primo Para uno no Morir de un ataque Sí Dije Díqueme el programa A Juli Miguelina Tejada Y a Miguel Tejada Por favor Juli Miguelina Tejada Y Guillermo Tejada Vamos a felicitarla Y a saludarla Ponme Ángela La música ahí De felicitaciones Sí Que está esperando Un bebé Y está muy feliz Ah pues está Está bien Gracias primo Bueno Entonces Este Vamos a Ay que bonito Para mí siempre es lo mismo Un año menos Que un año más Por eso yo te deseo Hoy en tu día Felicidad Bueno primo Ahí está felicitado Miren Este es El expo Que va a salir De Orlandito Colón Muy bonito Muy bien hecho Mírenlo ahí Él aspira Él aspira alcalde De las Guaranas Por el partido De la liberación Dominicana Cortito Porque así que se hacen Los cosas Que no tengan Tantas cosas Ese muchacho Está avanzando Mucho Está bien situado Dice ahí Me gusta Lo nuevo Orlandito Colón Alcalde 2020 Sí Muy bonito Muy bien hecho Está progresando Bueno también llegamos Gracias A Ferretería Gama Ferretería Gama En horario corrido De 8 de la mañana A 6 de la tarde En sus dos tiendas Autopresto Un préstamo fácil Donde fácil es tomar Prestado Financiamiento de vehículos Y préstamos en general Llegamos gracias A Centro Médico Siglo 21 El hogar de su salud Emergencia Resonancia Manéticas Imágenes Laboratorios Centro Médico Siglo 21 Cuarte 25 Esquina de la Cruz Buenas tardes Buenas Omar ¿Cómo tú estás? Bien bien Gracias Un placer Adelante Luis Omar ¿Tú crees que el procurador Hoy es confiable Para llevar la segunda Para el trado Imposible ¿Cómo va a ser confiable? No Imposible ¿Cómo va a ser Si hombre es confiable Imposible No es confiable Gracias Omar Gracias a ti ¿Cómo va a ser Ese hombre es confiable? Si ese hombre ocultó Todo eso Es un charlatán Eso es porque Este país está Imagínense ustedes Autopresto Un préstamo fácil Donde fácil es tomar Prestado Financiamiento de vehículos Y préstamos Y préstamos Miren ahí En dirección Número de teléfono De autopresto Constructoras y solis Constructoras y solis Avisándole A los adquirientes Del residencial Marto I Que pueden financiar Su apartamento En cualquiera De los bancos Comerciales Que están aquí En San Francisco De Marcoris Para más informaciones Pase por la 27 de febrero Esquina Rivo Edificio Actuar a segundo nivel Buenas tardes Buenas tardes Un placer El procurador Pudiera hacer Maquillita Porque hay Maquilla bien Todo Y como mentiroso Se le puede pasar Dijo Pá Al lado Que da Migo No hay uno Ellos están Encompetidos Así es Así es Bueno señores Agencia de Viajes Félix Agencia de Viajes Félix Brindándole varios Servicios Importantes Entre otros Boletos aéreos Reservaciones De hoteles Nacionales E internacionales Excursiones Cruceros Félix Citas Consulares Formularios Agencia de Viajes Félix Está ubicada En la 27 de febrero Número 48 Frente a frente Al parque Duarte Doctor Fran Félix Ventura Cirujano Ortopedista Traumatólogo Ubicado en el Centro Médico Nacional Salcedo Esquina San Francisco Compraventa Félix Compraventa Félix Del popular Luis Félix Ubicada en la Colón Esquina Inver Frente al Cuerpo De los Bomberos Comedor Y Cafetería Mikey de la Cruz Ya le dije Está en venta Una bomba Estación Texaco Con todos los Pagos Con cajero Automático Caguas Bueno Fuchó Todo Usted llama al teléfono 809 290 88 14 Miren yo le decía Que yo reconozco Cuando las cosas Son correctas La esposa de Luis Abinader Raquel Albarge Dijo hoy Que si Luis Abinader Gana la presidencia Va a eliminar El despacho De la primera Dama Y yo creo Eso es correcto Y si Luis Abinader llega a ser Presidente Y hace eso Se casa con la gloria Porque ese maldito despacho De la primera dama Es un antro De corrupción La corrupción Es verdad Que algunas mujeres Que han pasado por ahí Han hecho algunos Trabajos Pero eso nada más Se ve aquí Eso dice Despacho De primera dama Eso nada más Se ve aquí En esta bananera República Eso es un antro De corrupción La corrupción Que se da En esos despachos De primera dama Especialmente En los gobiernos Del PLD Eso no tiene Madre ni padre Hay despachos De la primera dama Como el de Margarita Cedeño Y el de Cándida Montilla Que generan Más dinero Que muchas secretarías Muchos ministerios Muchas direcciones Generales Una cosa insólita Es decir Que si Luis Abinader Llegara a ser presidente Y hace eso Yo lo felicito De antemano Buena tarde Buena tarde Omar Si Eso debe pasar De la primera dama Esa es una botella No Eso ni botella Porque En los países Que hay Esposa del presidente Las primeras damas No cobran Eso nada más Se ve aquí Porque la primera dama Es la esposa del presidente Más nada La esposa del presidente El que tiene el empleo Del presidente de la república Es el esposo de ella Fíjense en los países europeos A ver si eso se me Bueno cuando Hay una ceremonia La primera dama Acompaña al presidente Pero eso no de ahí Ni que está haciendo Una serie de cosas Igual que los diputados Y los senadores Haciendo De que cambien los vecinales Haciendo operativos médicos Esas no son funciones Los senadores y diputados Buena tarde Omar Y en el caso De la UAS Y la chocolatera Que la UAS Quiere entregarle eso Es un patrimonio De la UAS Que no se puede entregar Bueno eso está Medio raro Si yo voy a hablar A partir del lunes De eso Porque hay un pleto Que Los bomberos Que es una institución De prestigio Porque hay que decirlo Y la UAS Son dos instituciones De prestigio Las dos Y eso se le había asignado Según tengo entendido A la UAS Hacía tiempo Pero la UAS No lo había puesto A funcionar Y los bomberos Que están en una situación Un poco Eso es un poco Conflictivo y difícil Déjenme decirles Yo creo que deben De buscarle una solución Armónica a eso Porque eso no es necesario Entrar a un conflicto Y entre en razones señores El que tenga la razón El que no tiene la razón Que le ceda Al que tiene la razón Pero Macorís No puede ahora Darse el lujo Por un asunto De esa naturaleza Entre en un conflicto Supe que también El curne viejo Se lo quieren quitar a la UAS Me parece que para unas iglesias No sería correcto eso Buenas tardes ¿Cómo estás Agustín? Ah Agustín ¿Cómo estás hermano? Sí La era para preguntarte ¿Cómo sigue Félix? ¿Félix? Sí ¿Cuál es Félix? Sí Cabera Cabera Pero Félix Cabera murió hace tiempo Ah Fefe No, no Fefe está bien ya Fefe No, no Está bien ya Él está trabajando Y todo Ya rebasó el problema Sí Sí ¿Cuál es Félix Cabera? Sí No, no